Este miércoles 5 de marzo da inicio la preparación pascual, que comprende 40 días, siendo el primer paso la imposición de ceniza. La ceniza es símbolo, es como tomar agua bendita nada más, es un signo de que hoy comienza nuestra penitencia. Antiguamente se llenaban antes la cabeza las personas para mostrar que hoy empezaba su arrepentimiento, su cambio de vida, su conversión. Así hoy muchos de nosotros cristianos tomaremos la ceniza como este símbolo para mostrar que hoy comenzamos nuestros 40 días de preparación para la Semana Santa. El monaguillo Arturo Flores recalcó en la entrevista que en esta época no solo es de abstinencia, de la carne roja. Hoy empezamos a tener penitencia en arrepentimiento, tenemos lo que es el ayuno y la abstinencia. El ayuno que consiste en no comer alimentos fuertes, solamente se hace un alimento al día. Esto nada más es de los 18 a los 60 años más o menos. La abstinencia que se nos obliga a todos que también es no comer carne, tanto hoy como el Viernes Santo y todos los viernes de cuaresma. Es lo que es el ayuno y la abstinencia. Evitar la hipocresía, malas palabras, hacer oración y sacrificio. Es parte de la época cuaresmal que invita a sacar lo mejor de uno mismo. Con imágenes e información de Ave Guevara para Tardes de Café, Laura Álvarez. ¡Gracias!